Darle un nuevo nivel a los negocios, eso significa para los emprendedores y los empresarios de la región sur, el viaje a tierras panameñas en el próximo mes de agosto. Es la gran oportunidad para comenzar una nueva etapa dentro de un duro camino. Las empresas tengan la oportunidad de ir gestando algunos negocios con la cartera de productos con que cuenta la región Brunca. Entonces, un día muy importante, muy enriquecedor, aquí vienen a promocionar el evento, a que muchas otras empresas lo tomen en cuenta y que puedan participar. La experiencia es única, los que ya fueron dieron pasos en firme dentro de un proceso de gran sacrificio. Porque ya se ha hecho, ya se ha comunicado, ya la gente ha contado sus experiencias, ya la gente ha tenido la oportunidad de ir también a Chiriquí, en cierta forma, pero no es lo mismo ir a Chiriquí en forma individual que ir acompañado con una cámara, con Procomer, con toda una logística de por medio y hasta un entrenamiento, porque nosotros los hemos estado, los capacitamos también para asistir a ese tipo de eventos, que lo que se va es a generar negocios. Y es que en Procomer envían el mensaje claro de aprender a sacar el máximo provecho de este tipo de roces internacionales. Aprender a sacarle provecho hasta visitas de un punto de venta, a una mesa de negociación, verdad, y muchas veces la gente no entiende eso, hasta que lo vive con nosotros, entra en el proceso de generar capacidades y pues le saca mucho mayor provecho a la hora de estar allá con un importador de diferentes mercados, porque ellos están trayendo gente de Guatemala, Colombia, no solo Panamá. Entonces eso es muy interesante porque también abre las oportunidades con otros importadores de hacer negocios. La rueda de negocios en Chiriquí, Panamá, será en agosto de este año. Chiriquí, Panamá.